Entonces esto es la frontera entre El Salvador y Guatemala. Desde el lado de El Salvador y allá enfrente de aquellos árboles, ya es Guatemala. Si nosotros quisiéramos, nos metemos nadando, pasamos ahí y ya estamos en Guatemala. Ya es Guatemala y allá está el puente. Y como ven, hay diferentes lugares donde venden antojitos mexicanos. ¡Antojitos mexicanos! ¡No! Donde venden antojitos salvadoreños. Además, comedor angelita, pechuga de la plancha, papitas fritas, refrescos, minutas, como llaman ellos, que serían los raspados. Y de verdad que estamos muy cerquitas de la sede. Estamos muy cerquitas de la sede. Y allá está Mario y Paul grabando video con el Doc y con Mario y Paul. Esa blanquita. ¿Está caliente o está fría? Está fría. Aquí vamos a todos los piojos. ¿A la gatita le gustó? Es que está muy bonito. De verdad está muy bonito. Lo malo es que está muy helado. ¿Es helada? ¿Muy helada? Para poder estar enferma. Uy, sí creo. A Paul lo conozco allá y con nada, con un viento de enferma. Sí, es cierto. Está bien bonito para meterse. Y mire, aquí donde pasan los inocentes. Donde pasan, así como los inocentes que vienen de allá. Los indocumentados que vienen de allá. ¿De Sudamérica? Ajá, pero los que vienen desde más lejos. Así como los hondureños, nicaragüenses. Ellos pueden pasar aquí en El Salvador sin ningún problema. Pero ya a los demás como que les hacen mucha traba. Entonces, lo que hacen es tirarse de Ilegalba. Ajá. De allá buscan gente en la orilla de la frontera y le dicen. Y como por 25 dólares lo cruzan a uno. Pero para los que no saben, que es el río de la frontera y le dicen. Vaya, lo cobran 25 dólares y el río de la frontera y lo cruzan. Y lo llevan y ya lo entregan. O ya lo dejan del otro lado. Sí. Sí, porque me estoy fijando que casi no hay seguridad de fronterizo. O sea, no hay... No, es que no. No hay policía de fronterizo ni nada. Sí es fronterizo, pero no hay... Hable cuenta que yo si quiero me meto al río, nado hasta allá. Llego de aquel lado y ya estoy en Guatemala. Ya estoy en Guatemala. Y no veo que se va a derramar ninguna gente aduanal. No, nada. No, igual ya le dije que la va a pasar a la mía. Sí, pero así como estamos. No veníamos tan preparados, pero pues así me dice nado que él se va a... Él en Tagedeva. Y estoy de atal. ¡Ah! Bro, compasión. Bro, compasión. La regla es, muchachos. No, pues hay que meternos un ratillo. Hay que ver cómo está el agua porque no sabemos si se... ¿El agua de aquí se helada o no? No, no. Es tibia. ¿Es tibia? ¿Es tibia? ¿Es tibia? A ver, ahí está. ¿Qué tal? Sí, no, no es helada. Es tibia porque mitad es salvadoreña y mitad guatemalteca. Guatemalteca, sí. Pero yo siento que el agua de El Salvador es más caliente. No, 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 no. Los salvadoreños son más calientes. Son más calientes para acá, ¿no? No, no, no. Sí, más calientes. No, no, no. ¿Me hablabas? Yo no salí caliente. Me hablabas. No, no. ¿Quién no le va a querer nada? ¿Quién no le va a querer nada? ¿Cómo se llama? ¿Y el agua de Guatemala es más helada? No sé. ¿El agua de Guatemala se va más helado? Tendremos que preguntarle a amigos chapines. La pregunta del millón es, lo vamos a bañar y no lo podemos bañar. ¿Qué cosa va a bañar? Sí, claro que sí. Hay que meter los pies. No nos venimos preparados, pero tú no te vas a meter. ¿Cómo sea? No te vas a meter. Sí, pero yo no lo enboche. ¿Y que no lo vas a llevar hasta allá? Bien, yo voy a cruzar al otro lado. ¿Dónde están aquellos patos que están helados? Vas a tener que jalar a Mario del Bucha porque no sabe nadar. No, sí está, Pancho. Cruzando ilegalmente a Guatemala. Ahí va a llevar un rebolino. Cruzando ilegalmente a Guatemala. Se va a llamar el video. No, pero la verdad no nos va a guiar. No, no nos va a guiar. Bueno, tío, no me preocupen, hombre. Yo tengo aquella fortaleza de pasar a gente indocumentado. No, no dicen nada. No me preocupen. No es que no dicen nada. Ahí se ponen a pescar los lugares. Mírenme. Incluso abajo pasan vacíos a los libres. A los libres pasan los indocumentados. A los libres. Cómo es sorprendente que solo esto divide y cuando ya estás allá, cómo cambia todo. El hablado. ¡Wow! Las tortillitas bien delgaditas. ¡Wow! ¿Cómo cambia? No, no, no. Tenemos que ir a Guatemala. Tenemos que ir a Guatemala. Doc, lo voy a decir. Mira, lo voy a decir hasta. Cruzando ahí es ya Guatemala. De allí como a 15 minutos está una señora que llega a Guatemala en el cimbre que pasamos a comer. La comida que se es súper diferente de la de Salvador. Los frijoles son súper, son negritos, negritos. Los huevos, cómo los preparan. Tendremos que averiguarlo el día que traigamos los pasaportes para poder cruzar. Pero rápido, o sea, pronto. Y allá le dan bebida a uno. Nada, que en México le venden una. No, pero ahí le dicen. ¿Quieres bebida? Así el gran botón que le meten a uno. Se la termina. Otra gratis, otra gratis. Ahí hasta que se llene. No, pues vámonos. Vámonos, Doc. Lo invitamos. Nos vamos todos juntos. ¿A usted manda? Sí, vámonos. No, pero sí, próximamente. Espérenme ese video porque sí va a ser. Sí, lo pueden llevar a Antigua y la capital. Lo bueno es que en el camino pueden pasar al Safari y Chapin. No, puedan, no, podamos. Vamos a ir todos. Ah, bueno. Sí. Hay que irnos. Hay que irnos. ¿Qué hago? Va a tener que dejar la clínica. Claro, yo la dejo. Lo bueno que es mi negocio. Ya imagino Mario ya muriendo hasta allá. Bueno, vamos a llevar al doctor privado. Vamos a llevar al doctor privado. Exacto. Vamos a llevar al doctor privado. Vamos a llevar al doctor privado. Vamos a llevar al doctor privado. ¿Qué más quieres? No, pero antes sí, que nos acompañen. Sí, le hacemos la invitación. Unos dos días. Unos tres días. ¿Cómo? Así, pues sí. Nada más es día en el día. Hay que irnos a ver. Hay que cruzar, güey. Y allá están, ah, no, ya. En Guatemala, ya pasó. Y aquí están ellos bañándose. Yo estaba esperando que vienen a cobrar o que no llegan. No, no. Porque hemos venido muchas veces aquí porque le gusta la niña. A mi pobre acá. Nunca vienen a cobrar. A mí. Y ahí va don Héctor. Metiéndose al agua. Ah, porque yo a los cruz veía que les cobraban. Les cobraban por persona. Es que antes. Sí. Antes sí. La gente está bien ubicó. Ya está, ya está sentado, Nano. Muy bien. Allá. Es, ya está en la frontera de Guatemala. No es la frontera. Ya está dentro de Guatemala. Aquí están las cabritas que se ven también aquí. Las chivas dicen los muchachos. Se va a bañar también ella. ¡Qué bonitas!